Oscar, buenos días. David Fernández, de Notimex, de la Agencia Mexicana de Noticias. Oye, es un aplauso por este material discográfico. Muchas gracias. Sabemos que han sido precursores de lo que hoy conocemos como el norteño pop. Hay muchas agrupaciones que son en realidad maestros de ellos. Cuéntenme cómo estuvo esta cuestión de la producción, el juntar a los invitados especiales y por qué cada uno de ellos, no sé, me causa ruido Yair, me causa ruido Chayla Durcal, que es una amistad muy profunda la que tienen ustedes con ellos o fue por parte de la disquera. Bueno, cuando empezamos a hacer las llamadas para hacer este disco, habíamos platicado, teníamos años ya que queríamos grabar un disco de voces y no queríamos grabar un disco que se llamara duetos o queríamos algo diferente y fue la decisión. Yo hablé con Mando varias veces de la idea y no sé, estaba pensando y se me vino el nombre voces y la idea de poner la seta en voces fue la idea de Mando. Pero cuando empezamos a platicar de este disco, todavía no teníamos nadie confirmado. El concepto lo teníamos, firmamos con Universal en noviembre de 2016 y cuando firmamos, firmamos en Monterrey, Universal en México, llegamos a Houston y luego, wow, vamos a hacer un disco de concepto de invitados, pero no tenemos ninguno todavía. Y Chayla Durcal fue la primera y eso fue porque a mí me encantó la voz. Yo la vi en un show, un homenaje a Rocío y éramos fans de Rocío, nunca la conocimos. Y extendemos la mano y nos aceptó. Y qué bueno que empezamos con Chayla porque eso fue el, ¿cómo se dice? El molding de todo el disco. Porque empezando con eso que le dimos, bueno, Armando, con el estilo de la mafia y el estilo de Chayla. El arreglo me salió, cuando hice el arreglo era 100% nomás la mafia a la base de la música. Y luego cuando estaba haciendo la producción, se me vino la idea de ponerle un poco mariachi y todo salió natural. Entonces me gustó combinar estilos del invitado y ahí mantenimos el concepto. Y como mencionaste, cada artista lo tomé yo en mi producción, en mi valor de la producción, como si era, era mi prioridad y tenía que darle una atención, un respeto a ese artista al nivel más alto que podía. Y me tomó 16 meses la producción y videos, pero cada video y cada producción la traté como algo, y creo que lo ven. Y si lo escuchan el disco, cada canción tiene algo muy especial. Nada fue lo más armado así de otra canción. Se tomó mucho tiempo, pero ¿fue qué? ¿16 meses? 16 meses. Cada invitación fue diferente. Crisian Castro lo conocemos ya mucho tiempo. Crisian se vino a vivir a Houston hace como 8 años y nos visitaba en los estudios siempre. Nos caía y nos hicimos amigos. Crisian Castro, cantó con nosotros en el aniversario de la mafia en el Álamo Don de San Antonio. En el 30 aniversario. En el 30 aniversario de la mafia. Y cuando lo invité, dije, no, ¿cuándo quieres? Pero el problema era las agendas de todos. Y como Crisian me dijo, mira, yo vivo en Nueva York, ahorita, y Las Vegas. Quieres serlo en Nueva York o en Las Vegas. Y escogimos Las Vegas. Fuimos, grabamos su voz. Hicimos el video en el desierto, ahí, fuera de Las Vegas. Y cada día así fue. Marcos Witt, yo lo conozco hace 10 años, lo conocí en los Grammys. Marcos es de Houston. Ahí vivo en Houston. Y lo invité. Y me trajo una canción hermosa. Y no estábamos poniendo barreras de nada. Marcos sabemos que es del mundo cristiano, pero... Sí, fue uno de los que yo pensé que iba a decir que no, porque... Yo espero aún no, porque es otro mundo. Y si me decía que no, yo sé, con mucho respeto le hubiera dicho, gracias. Pero no, me dijo, mira, tengo una canción que yo compuse para mi papá cuando falleció hace 10 años. Y no la he grabado y te la ofrezco. Y me la trajo al estudio y lloré cuando la escuché la canción. Porque eso me hace una canción de despedida y no, o sea, salió, salió hermosa. O sea, la mafia se acomodó a cada uno de sus invitados. Sí, usando la esencia de nosotros y de ellos. Como Marcos, yo usé una idea que él me dio cuando me... Él vino al estudio y me grabó la canción en el piano. Así un demo. Y lo estábamos escuchando. Y me decía, sí, aquí oigo como una trompeta llorando. Y yo lo veía. Y cuando le llamé, le dije, Marcos, ya tengo la producción para que la escuches. Me hacía parar la música. Digo, párala, párala, párala. Tocase otra vez. Porque le encantó. Capturé la esencia de lo que él veía. Pero fue difícil porque yo entiendo las producciones de esos artistas. O sea, Marcos Huid grabó con la Sinfonía de Prog. Diego Verdaguer, las producciones de él son de lo máximo. Cristian. Y para mí fue algo que lo tomé... Fue eso me tomé tanto tiempo. Porque tenía que darle... Le seguía con la canción hasta que ya sentía algo especial de esa producción. ¿Habrá algún... De este lado. Un segundo volumen. No. 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 Creo que no. De este lado. Muchas felicidades. Jorge Santamaría, musicalmente hablando. Me tomé la oportunidad de escuchar... Bueno, no he seguido su carrera. Pero me tomé la oportunidad de escuchar detenidamente este disco. Porque algo complicado de hacer es... Separado de los nuevos temas, de darle la esencia, como lo comentabas ahorita, el tema de Marcos Huid. Todo esto es más complicado reversionar. Porque ya habían hecho versiones anteriores de sus mismos temas. Incluso hay discos en vivo grabados. Ya a otros les habían hecho también versiones. Entonces, fui escuchando detenidamente. Y creo que justo lo que explicabas ahorita, y ahora lo entiendo muy bien. Porque trataron de imprimir los sellos de los dos. Tanto de la mafia, como de quienes los tenían de invitado. Y ahí se nota mucho con Cristian Castro, por ejemplo. Al tener cuerdas y piano solamente en una... En el tema que grabaron con él. En el tema de Pedro Fernández. Es un tema que se convirtió muy Pedro Fernández. Pero que es un tema de la mafia. Pero hay una crítica que yo les voy a hacer. Que la voy a hacer con todo respeto del mundo. Y es en el tema de Urbano que hicieron con Sebastián Yatra. Sí. En el tema que lo mencionan como pop. Tiene más rasgos de Urbano que en el de Urbano. Que en realidad se pudiera parecer como... Me quiero explicar ahora. En el tema que está como pop. Hacen ahí unos temas de doble la voz atrás. Haciendo como si fuera un rapeo. E incluso hacen el rapeo de los nombres Sebastián Yatra y la mafia. Cosa que no hacen en el Urbano. En el Urbano se van completamente al estilo romántico del género urbano que tiene Sebastián. Yatra pareciera más que Urbana, sino versión Yatra. Bueno, es que la versión de Urbana es... Eso se encargar menos. Cuando hicimos el trato con Sebastián, nos aceptó. Y nos pidieron, mira, canto la versión de ustedes con ustedes. Pero me permiten a mi productor que haga la versión urbana. Entonces, esa sí la producción la hizo el productor de Sebastián. Y cuando empezamos, la verdad no sabíamos que iba a haber dos versiones. Por eso la razón que cuando grabamos me estoy enamorando de balada. Le pusimos... Él le puso esos... Esos tintes. Sí, porque la verdad no sabíamos si iba a haber otra versión. Y de repente ellos quisieron hacer una versión. Otra cosa maravillosa es traer y revivir de alguna forma con Negro Reina, con Lágrimas de mi barrio. Que está sensacional. Fue uno de lo que más me gustó a mí del disco. Y la otra es, ¿cómo te convenció Marcos de quitarte el sombrero? Y creo que esta es la única canción en el video. Y eso lo descubrimos ahorita que estamos viendo los videos. No, yo lo hice por respeto a él. Y quería otra imagen. No quería la imagen de la mafia con el sombrero. Por si... El concepto del video es algo de respeto. Oscar perdió su mamá hace unos cuantos años, muy poco. Y Marcos... Marcos... El concepto era un concierto privado en un teatro a nuestros seres queridos. Eso fue el concepto. Por eso es una arena vacía. Y a Marcos... Cuando empezamos el proyecto... Cuando me trajo Marcos la canción, me dijo, Mira, mando... Yo compasé esa canción para mi papá que falleció. Y hoy... Aprendimos que mi mamá tiene cáncer del cerebro. Y... Iba... Y falleció su mamá como... Tres meses después. Cuando Marcos vino a cantar la canción, Su mamá apenas había fallecido hace... Como dos semanas. Y entonces... Todo fue de respeto. El look formal. La sala vacía. Fue el concepto del video. Y la de revivir a Cornelio Reina. La canción de Cornelio... Esa... Si escuchas la canción... ¿Cuándo crees que fue grabada esa canción? Igual como esta. No, pues en... Fue en... Fue en... En ochenta y... Esa es en ochenta y nueve en el Coliseo Sam Houston. Que ya no existe en Houston. Y se escucha la canción. No parece que fue grabada en los ochentas. Pero por una razón hemos tenido ese ángel que nos ha dado un... Música que no tiene el... Como fecha. Sí. Es de vigencia. Sí. Y esa canción... Ha estado guardada en el estudio. Y cuando... Hablamos del proyecto ese. Y tenemos muchas más de Cornelio. Tenemos de Cornelio. Es que... Nosotros grabamos con Cornelio juntos en ochenta y seis. Y otra vez en ochenta y ocho. Y... El plan era de ser un disco completo. Juntos. Y si... Cuando oigas el disco... Escucha donde dice Cornelio. Muy pronto se grabaron juntos. Algo así. Porque era el plan. Pero nunca la grabamos. Pero grabamos el concierto. Y tenemos el concierto en vivo. Muchas gracias. ¿Qué tal de este lado? Acá. No. Humberto Montoya de Universal. ¿Eres locutor o qué? No. Hazme la buena. Ya son más de cuarenta años que han... Que la mafia ha dejado huella con su música. De hecho, ya nos acercamos. Bueno, son treinta y ocho. Por ahí vamos. Pero, ¿qué ha sido lo más difícil para ustedes de acoplarse a cómo ha cambiado la industria musical? Este disco en particular, para mí, es una señal de que buscan reinventarse. De que no se quedaron en esa zona de confort que los pudieron ubicar. Y que incluso buscan un nuevo sonido sin temor a experimentar. Esa es una cosa. Y la otra es, ya también con tantos años juntos, ¿cómo le hacen para no odiarse mutuamente? Y decir, qué bueno que te aguanto. Bueno, de la primera, siempre nos hemos inventado. Reinventado. Porque en la mafia empezamos en los ochentas, cien por ciento como un grupo tejano. Ritmo polka tejana. Y luego, en los noventas, cuando filmamos con Sony, el primer álbum con Sony, que era Estás Cuando Fuego, decidimos hacer un cambio. Decidimos introducir ese estilo de cumbia que empezó a hacerse clásico, que era una cumbia romántica. Cumbia romántica, moderna, que como es nuestra canción. Y ese álbum fue el primer álbum del mundo de nosotros, tejano, que no era cien por ciento. Eran cuatro cumbias, dos baladas y nomás seis tejanas. Nunca había pasado eso en un álbum tejano. Nunca. Nos criticaron mucho cuando hicimos ese álbum. En Texas, sí, en Estados Unidos, sí. Y cuando pegó el álbum ese, aunque fue uno de los más grandes en la historia, no estábamos conformes. Reinventamos otra vez. Con Ahora y Siempre. Ahora y Siempre que nos dio Me Estoy Namorando, que fue una canción balada, pop. Era número uno en estaciones pop, estaciones gruperas, estaciones de todo género. Y todavía cambiamos otra vez con el álbum Vida. El álbum Vida no vendió lo que vendió Sascuando Fuego, pero fue la primera nominación para un Grammy. Y era en la categoría pop. Y perdimos con Luis Miguel. Pero igual nos abrió puertas. Y una vez me preguntaron por qué no hacemos algo otra vez tejano. No sabemos nosotros ya, porque Me Estoy Namorando, ¿qué es? Es balada. Es la mafia. Es la mafia. Entonces, sí, vamos a reinventar siempre. En este, La Inédita, con Andy Vargas, que es el cantante de Santana. Es una canción inédita de Jorge Luis Piloto, que nos dio Sascuando Fuego, Pido, varios éxitos. Y es inédita. Y Jorge también mantiene sus ideas frescas. Ahorita tiene éxitos todavía con Luis Fons y con... Y sigue componiendo así. Entonces, nosotros vamos a seguir dando lo clásico de nosotros, pero todavía extender, extender. Aquí enfrente, son tres puntos muy rápidos. Cuéntenos del comentario que les hizo Verónica Castro sobre la canción Vida, justamente con Cristian Castro. Dos, Siendo Voces, un disco de éxitos y nuevas versiones, ¿dónde quedó nadie? Que es una canción que funcionó mucho en Estados Unidos, el norte de México y el centro. No, es que quedaron muchas. Ok. Sí, quedaron muchas fuera a la canción. Alas de papel. Me voy a estar solo, alas de papel, no lo haré. No, son muchas que no entraron. Sí, y lo de Verónica. Cristian, cuando grabó con nosotros, cuando hicimos el video y fuimos al desierto, la canción estaba en una forma bien básica. Era nomás la voz, piano, batería, bajo. Y yo le mandé el video final, la canción final, hace como tres semanas. Y como a las cuatro de la mañana empecé mis textos. Ding, ding, ding. Y era Cristian el que acabo de escuchar la canción, me encantó, me hizo llorar, gracias. Y luego, hace como dos semanas, una semana, como a la una de la mañana, me manda mensaje de Cristian. Le mandas a mamá, por favor, el link para que vea el video. Entonces, y me mandó el celular de Verónica. Y se lo mandé. Y como a los diez minutos me manda mensaje de Verónica. Felicidades, me encantó, gracias, mucha suerte. Y luego lo puso en sus páginas, Verónica. Y me hace sentir orgulloso, porque somos de otros mundos. De veras, somos. Pero como a Verónica la conocemos desde los programas que hacíamos todos sus shows. La verdad, yo como cantante nunca me imaginaba, nunca me imaginaba cantar con Cristian. Él, para mí, él es un Luis Miguel. Ok. Y yo siento que él es uno de los mejores cantantes de México. Y no se le da el respeto que merece. Pero sabemos que él es una persona muy... Y eso lo cuidamos también en la grabación. Cristian empieza a aventar lo que él hace. Y Ossian no trató de competir con eso, porque el estilo de él es diferente. Y por eso lo dejamos así, que Cristian hiciera lo de él, el feeling de él. Y por eso creo que salió muy padre la canción. ¿Y cuándo van a dar conciertos en la Ciudad de México? ¿Desde hace cuánto no dan conciertos en la Ciudad de México? En la Ciudad de México, ni recuerdo. En México vamos a empezar en Monterrey, en presentación oficial el 1 de septiembre, en Monterrey, en la Ciudad de Panamex. Y va a haber unos invitados de este discuado de voces. Y el DF queremos ya... Ya estamos en planes y pláticas con varias gentes, management por acá. Estamos ahorita libres, independientes en México. Y de ahí viene todo. Gracias. Gracias.